Justamente el tema de empatía, amigos y amigas en el país, pasa y quiere decir la capacidad que se tenga para entender cómo la está pasando el otro. Eso es la empatía. La capacidad de entender, de comprender, de tolerar además lo que la otra persona enfrente está tratando de decir y tratando de comunicar porque algo le está sucediendo. Eso es básicamente la empatía, para explicarlo de una manera clara, directa y sencilla y sin tecnicismos. Y vamos a escuchar, y de antemano le pido una disculpa a la audiencia por algunas expresiones que se van a escuchar, pero es la expresión de una mujer, de Yesenia Zamudio, mamá de María de Jesús Jaime Zamudio. María de Jesús Jaime Zamudio, Marichuy, era un estudiante, era un estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Estaba estudiando ingeniería petrolera. En 2016 fue lanzada desde un quinto piso en el edificio donde vivía. En agonía en el hospital, sus familiares, y no la Fiscalía, no la Procuraduría de Justicia del Instituto Federal entonces, encontraron que la ropa de la joven estaba desgarrada y en sus uñas tenía restos de piel de sus atacantes. Se estima que fueron tres de sus compañeros y un maestro que le daba clases quienes la lanzaron de su departamento. La joven murió. Primero, el caso fue catalogado como un suicidio y la pelea férrea de su mamá obligó a que la Fiscalía, entonces Procuraduría de Justicia, aquí en el Distrito Federal, reclasificara el delito y lo calificó como homicidio. Y tres años después, logró en 2019 que se reclasificara como feminicidio. Como sea, no hay ni un detenido. Y esta, la que vamos a escuchar, es la voz de esa mujer, hablándole a los políticos, a los gobernantes, a los partidos, a los medios, y la escuchamos con atención. Dejen de estar lucrando con el futuro. Y si me ven de negro y soy muy radical, y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre, es que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me calga la chismada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa, y la que quiera quemar, que queme, y la que no, que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. Y como estábamos todas, viene a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y acostan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus cunas, sus propios padres. Y sus familias se quedan callados, porque su religión católica no se los permite. Madre, Madre de María de Jesús, Jaime Samudio, que exijo justicia por mí, por mi familia, y por mi hija. Y por todas las que nadie nombra. Porque todos los días asesinan una, y otra, y otra. Y no he podido resolver el caso de mi hija, y ya me llegaron diez, cien, mil casos más. Y lo que acabamos de escuchar, pues, son las posiciones en los lados completamente opuestos. La del presidente de la república defendiendo su postura frente al tema de feminicidios. Su insistencia y su defensa de su idea de la moralización y de la forma en la como su gobierno enfrenta el tema. Y enfrente, la de una mujer que perdió a su hija y que lleva cuatro años peleando para que se le haga justicia. Eso, creo, nos puede dar apenas una idea de la polarización y de lo dividido, o de lo confrontado y enfrentado que está el tema. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.